Fueron captadas estas imágenes a través de una cámara de vigilancia. Es el momento en que dos sujetos ingresaron a un domicilio deshabitado para robar. Tenían bien estudiado el robo a las ratas porque trepan con rapidez desde la calle. Esto es Ecatepec en el Estado de México. Qué raro, ¿no? Si ahí no pasa nunca nada.